Bueno, buenas noches a todos. Hoy vamos a hablar en la sección de una mujer de Imogen Cunningham, pues en un avance más en este periplo por la historia de la fotografía. Pasa la siguiente. Y hablando de las mujeres fotógrafas a lo largo de la historia de la fotografía, dime, tienes una pregunta creo. Y en las siguientes secciones vamos a hablar más de mujeres fotógrafas. Pues sí, de hecho creo que ya toca, creo que ya toca. Hablaremos de más mujeres fotógrafas, pues hablaremos de Berenice Abbott, que ya hemos mencionado, de Dorothy Lange, pues seguramente de Lisette Móvil, en fin, hay muchas mujeres muy importantes y muy protagonistas en la historia de la fotografía y creo que es justo dedicarles también su espacio. Y de hecho hoy empezamos por una mujer porque ya toca, ya es hora también. Ciertamente los comienzos de la historia, pues por razones que son de todos conocidas, conocidas las razones, tuvieron más dificultad también para hacer al medio fotográfico. Y hoy es así también en algunos países. Entonces, pues, esta mujer fue pionera y forma parte por derecho propio de un lugar en el Olimpo de las mujeres protagonistas en la historia de la fotografía. Nace en Portland, en Oregón, en 1883, y fallece en San Francisco en 1976. Es decir, casi centenaria, creo que a la edad de 93 años. Eso significa que se pasó haciendo fotos, pues creo que 70, 75 años, como nuestro amigo Steichen de la semana pasada. Así que tuvo la oportunidad de vivir enormes cambios en el estudio de la fotografía y eso lo vamos a ver reflejado en algunas de sus imágenes en este proceso a lo largo del tiempo. Muy importante en aquellos tiempos, la química. Estudia química, con lo cual tiene una formación técnica excelente en la Universidad de Washington, en Seattle, y posteriormente física, inglés y alemán. Incluso, después veremos, completa sus estudios en el extranjero. En 1905, estando estudiando en la universidad, adquiere su cámara por correspondencia y un curso de fotografía por el precio de 15 dólares y se interesa por el medio. Termina sus estudios y se marcha a Alemania a seguir completando su formación en el campo de la química y a su vuelta se dedica profesionalmente ya a la fotografía profesionalmente. Es una de las primeras mujeres que monta su propio estudio de fotografía y se dedica profesionalmente. Y hace retratos fundamentalmente para pagar las facturas. Es decir, el retrato le sirve para pagar las facturas, pero a ella lo que le gustaba eran otros campos con los que experimenta profundamente. Además, publica dos tesis doctorales, una que se llama Procesos modernos de la fotografía y Autoproducción de papeles al platino para tonos sepia, o brown tones, más o menos. Yo he traducido libremente por tonos sepia. Aquí vemos a la derecha una foto de 1920, tremendamente moderna. Estamos hablando de la época del pictorialismo. Y entonces ver esto en aquel entonces es extraordinariamente sorprendente. Yo estoy fascinado, pero fascinado por algunas imágenes que he visto, que me recuerdan a muchas cosas modernas, en libros de fotografía de hoy en día, en libros de fotógrafos de naturaleza. Y esta mujer que tuviese esa visión ya es francamente fascinante. Y vamos a ver algunas imágenes más. No es una imagen de la naturaleza, es una imagen creada. Es una imagen creada, con diagonales. Ella ha compuesto la escena, la ha pensado, la ha concebido. Eso es un ágave, es una planta crasa, creo que se llama. Y fijaos las diagonales, esa matriz que crea, el ángulo que le ha dado para... Es tremendamente... Y veremos otras. Destaca además por sus fotógrafos. O es muy conocida por sus imágenes de plantas y de flores. Aquí vemos otra imagen absolutamente diferente. Y se llama Descartado, de 1972. Fallece en 1976. Estuvo haciendo fotografías hasta los 90 años. Con 90 años hacía fotografías todavía. Es una mujer extraordinaria. O sea, para mí ha sido verdaderamente una delicia estudiar y ver fotos de esta mujer. En 1917 se traslada a San Francisco con su esposo. Es un grabador o grabadista, Roy Partridge, que se había formado además en París. Y allí conoce a Edward Weston, a Tina Modotti, es decir, a otros fotógrafos muy interesantes. Y participa en la creación del grupo F-64, que se caracteriza por buscar precisamente esos diafragmas extraordinariamente cerrados. Para darle mucha profundidad y mucha nitidez a la escena. En contra de esa tendencia pictorialista del foco blando. De lo que ya hemos hablado en otras sesiones. Además, posteriormente viaja a Nueva York para un trabajo, para Vanity Fair, donde realiza unas fotos de Marta Graham, que ya hemos hablado de ella también. Stachen hizo algunas fotografías de ella. Os sugiero y os recomiendo que busquéis una búsqueda en Google de Marta Graham. Y esta mujer es extraordinaria. Pero es que tienen distintos fotógrafos, realizaron fotografías de Marta Graham excelentes. Probablemente porque es una artista, una bailarina, una profesional del medio, y tiene una dulzura y una especial gracia y sensibilidad para la pose. Pero las fotos de Marta Graham a mí me fascinan, me parecen excelentes. Así que os lo sugiero. Bueno, colabora con la California School, incluso con otros fotógrafos como Alvin Landon Coburn, Edward Weston, etc. Es decir, también es profesora. Fijaos que foto de Botones, de 1925. Pasa del pictorialismo a la abstracción, al retrato. Hace un poco de todo. Incluso tiene fotografías de carácter vorticista o futurista. El vorticismo y el futurismo son dos corrientes fotográficas. El vorticismo es de origen inglés. Algún día, si queréis, hablamos algo más. Y el futurismo se desarrolla principalmente en Italia. Y destaca por la juxtaposición de imágenes, por dobles exposiciones o triples exposiciones. Por una intención de trasladar el movimiento, la sensación de movimiento. Inspirados también por las máquinas, por la tecnología. Y tratan de trasladarlo a las imágenes. Y hoy veremos algún ejemplo de esas fotografías. Bueno, empezamos con las imágenes en profundidad. Lo primero, autorretratos. Yo lo he llamado reflejos conscientes del propio ser. Bueno, a lo mejor es demasiado pretencioso, ¿no? Y la presentación de hoy se llama La poética de la forma. Porque, de hecho, la primera diapositiva no lo he comentado, pero es así. Porque para mí esto, en línea con lo que dice mi amigo Beto, es pura poesía, ¿no? Que a él le gusta decir esa expresión. Y lo vamos a ver. Porque en las fotografías desnudos como esta, lo hace con 23 años. Y es un autorretrato absolutamente pionero en una época en la que la sociedad era extraordinariamente puritana y ella era una mujer arriesgada, innovadora. Si os digo una serie de adjetivos que he visto por Internet pionera, determinada energética, creativa, intuitiva, polifacética, inconformista, dinámica, fresca, emotiva, surrealista, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo reúne Imogen Canningham. Vemos ahora a continuación otra serie de fotos de autorretratos. Y vemos la evolución en el tiempo y a mí me parece muy significativo. Aquí parece una mujer inocente, casi infantil en algunas de estas imágenes, pero ya vemos un dominio, un tratamiento de la luz muy importante. Y luego se refleja extraordinariamente en sus imágenes de las plantas. 1909, 1913, 1920, 1933, una de esas cámaras creo que es una corona, la otra no sé si es una Graflex, la de la derecha creo que es una corona. Y ya vemos además cómo van cambiando. Autorretratos de 1946 y 1961. Yo recuerdo una conversación sobre el propio concepto, lo que entendemos por retrato, y pues un amigo mío, Carlos Balsalobre, él considera que un retrato es aquel en el que salen los ojos de una persona. Y la mirada y la expresión, si lo hablas con él, verás que es así. Yo he tenido oportunidad de... Y vemos que a lo largo de la historia hay fotógrafos que entienden algo más, una mano, una sombra, un reflejo en un espejo, puede ser considerado también como un retrato. La imagen de la derecha creo que está hecha en Dinamarca y es un autorretrato. Ya lo vimos algo parecido en las fotografías de Eugène Adjet, en esos escaparates parisinos. Pasamos a la siguiente. 1972-1973, la foto de la derecha del 73, si la comparamos con sus inicios, no tiene nada que ver. Se nota también la influencia de otros fotógrafos. Si recordáis alguna imagen de Giorgio Akoffi, de Stieglich, la de la derecha, la posición de las manos, está estudiada y es similar y se nota ahí su influencia. Pasamos a la siguiente. 1970 y 1974. La del 74, la de la derecha, pues está hecha ya cuando está a punto de morir. Y es un autorretrato donde ya se ve una mujer cansada y esa pose con el dedo es una pose que se repite a lo largo de la historia en sus retratos. Y además hasta la posición del reloj. Y a mí me resulta muy significativo. Y la derecha, pues una foto sorprendente, la de la izquierda, una foto sorprendente, ¿no? La de los pies. Bueno, algunas imágenes de sus flores. Ella, pues tuvo tres niños y cuando se traslada a hacer un reportaje de Marta Graham a Nueva York, a la vuelta se divorcia y tiene que cargar, entre comillas, si se me permite la expresión, y criar sola a tres hijos. A tres hijos y eso le supone y condiciona realmente su trabajo, su vida, y hace que sea valiente, arriesgada y extraordinariamente independiente. Y eso, pues, seguramente se tradujo después en su evolución y en un afán de superación de elemento. Dice, fotografío todo lo que puedo a ser expuesto a la luz. La razón por la cual tomé fotografías de las plantas de los años 20 es porque tenía que cuidar tres hijos menores de cuatro años. Tenía un jardín disponible y las fotografías en el interior. Vemos que podemos hacer fotos en cualquier tiempo y lugar. Un falso eléboro. Me recuerda a algún aplauso, ¿verdad? A mí la he puesto a la primera porque es que es una, creo que una casi idolatría común por Blosfeld y por esta mujer. Es que es pura poesía. Entonces la composición, la luz de una planta, no se puede entender algo más sublime que esta imagen. Dice, diseño y ágave de 1920. Esas son las puntas del ágave, es pura abstracción. O sea, me parece, fijaos qué formas, qué líneas más sencillas. Vemos blanco sobre negro, triángulos. Y esto es absolutamente revolucionario para aquella época. Ya es un paso más allá de Blosfeld, es algo más abstracto, es algo más distinto. Magnolia, una foto. Las magnolias crecen mucho en los alrededores del Mississippi, según parece. Y aquí vemos una sutileza, una graviación desde el blanco, más blanco, hasta el negro en algunas escenas. Toda la riqueza, toda la gama tonal la encontramos en esa foto. Esta peli en vaso. He puesto dos porque, fijaos, una ligera modificación de los elementos en la imagen, los cambios que producen. Esa línea en diagonal que se traza desde la parte inferior está muy estudiada. Las sombras que aparecen por la derecha y que terminan hacia arriba en ángulo recto. El vaso, luego introduce otra composición en la que cambia el vaso, pone la flor en primer plazo. Y vemos un juego de luces, de sombras, de líneas, de direccionalidad, de tensión. Y vemos, francamente, un estudio compositivo y de luz donde revela su maestría. Dos calas, otras fotos, de 1925. Y veremos algún fotógrafo casi contemporáneo que yo veo inspiración en fotografías de ese tipo. Y me estoy refiriendo a Robert Mappelsoe. Cactus floreciendo, de 1930. Otra foto blanco sobre negro, sublime. He tratado de buscar fotos un tanto desconocidas. Hay muchas muy famosas. Y veremos algunas a ver si puedo sorprenderos. Manos y aloe plicatilis. No sé si está bien puesto el latín. Disculpadme el error. Y esto me recuerda al futurismo italiano. Donde vemos las hojas y vemos las manos. Es decir, el grado de imaginación y de ser capaz de asimilar o ver o intuir en las manos formas florales y juegos que le permiten esta composición tan sugerente. El desnudo también tiene una extraordinaria sensibilidad en el desnudo. Yo creo que las mujeres, pues tanto para el desnudo, para la abstracción, para el detalle, pues tienen mejor ojo que nosotros. Lo siento por todos vosotros. Esa es mi opinión. Así que en eso creo que nos ganan. No sé si estaréis de acuerdo. Vamos a ver algunas imágenes del desnudo. En 1918 fotografía a su marido. Estas fotos que vamos a ver son más de corte y pictorialista. Y se nota en la estética que ya estamos acostumbrados a ver. Fue un escándalo en la época y estas incluso tuvo que, digamos, ocultarlas. Permanecieron casi en el anonimato durante más de 50 años. La sociedad era muy puritana. Fueron algunas de las primeras fotos de desnudos masculinos. Aunque ya os conté que Nadar, al menos yo que sepa, ya hice una fotografía de un desnudo masculino. Pero no era algo muy común publicarlas y darlas a conocer. Dos hermanas de 1928. Donde, bueno, el tratamiento de la piel, esas luces, fijaos, las utiliza de las sombras de la espalda que se proyectan en la chica de la derecha. Hay muchas fotografías de desnudos a lo largo de la historia. Pero a mí me encantan tres o cuatro particularmente de Imovencánica. Espalda en espiral. Este es Roy, su marido. Y sobre todo, me llamó mucho la atención la fotografía de la derecha. Que no sé si está bien o no comparar a veces fotografías. Pero, bueno, yo me gusta asociar las cosas y los conceptos. Y cuando vi los pimientos de Weston y vi esta fotografía, pues me recuerda mucho. Hay una foto de los pimientos de Weston muy famosa que casi parece esto, un torso. Y esa curvatura, esa espiral de la espalda, pues yo la veo reflejada en esa forma del pimiento. Y que el Señor me perdone por hacer esta comparación. Antes cuando hablabas, perdóname. Sí, sí. Me he apuntado una asociación que tiene como divertimento y como fomento de la cultura entre los asociados imitar imágenes antiguas. Y ya me lo he apuntado cuando estabas hablando de estas cosas. Y es que has hablado del pimiento de Weston, que es el primer ejercicio que están... El ejercicio que tienen ahora mismo es fotografiar un pimiento y la propuesta es uno de los pimientos de Weston. Y decían que habría quien encuentra un pimiento así. Pues el reto, yo no sé si seré capaz de... Pues francamente interesante y muy sugerente. Y difícil, sin duda. Bueno, vamos a ver algunos retratos también. Hizo muchos retratos. En parte se ganaba la vida, pero yo he puesto unos poquitos. Susan Elizabeth Johnson Cunningham, que es su madre. Un reto de 1910 y otro de 1923. Y si recordáis la semana pasada, vimos una pintura de John Whistler, la madre. Y la pose era muy similar o muy parecida a la foto de la izquierda. Y la foto de la derecha, pues con esa nitidez en la imagen, en la mirada. Y sin embargo, pues el resto está más desenfocado. Y el tratamiento, pues también, como decíamos, de corte pictorialista. A mí estos dos retratos me parecen excelentes. Mi padre, después de los 90, el de Imogen Cunningham, por supuesto. Esta foto está hecha en 1936. Y bueno, pues no es de muy buena calidad. Pero también me parece una foto de perfil y con esa luz que incidente en el rostro. Y esas sombras que se reflejan también en la barba. Y estos curtis. Esos curtis. Sí señor, se me olvidó decir que efectivamente con Edward Curtis trabaja el fotógrafo norteamericano famoso por sus... Y que alguno conoce por aquí, de los indios americanos que realizó fotografías extraordinarias. Trabajó con él y le ayudó, fue ayudante de ella en su estudio. Y se notan aquí, aquí, efectivamente, sus influencias. Sin duda, en sus primeros años. Elena Mayer, en 1935, que esta foto es una portada de un libro que hay sobre ella. Man Ray. Y esta fotografía es de corte futurista. ¿Cómo no? Un retrato de Man Ray solo podía ser algo así. Y cuando hablemos de Man Ray y que llegue el momento veremos que sus solarizaciones y sus rayografías... Y sus imágenes absolutamente desconcertantes, incluso diría yo, pues se traducen en este retrato muy en la línea con el personaje. Supo captar efectivamente toda la esencia de Man Ray. Martha Graham. Un desnudo... Llama poderosamente la atención la iluminación que utilizan los retratos de Martha Graham. Vemos ese pecho. Incluso parece que tiene una especie de cicatriz o tatuaje. Esta mujer era revolucionaria también. Bien, cualquiera se dejaba retratar de esta forma en aquella época. Bueno, pues hay varios fotos de esta excelente bailarina. Abstracciones y futurismo. Ya hemos hablado un poquito del futurismo. No he sido capaz de traducir esto porque solo... Es algo así como una torre de un molino de agua. Algo así. Wittes, trigo... Water Tower es una torre acuática. No sé exactamente. No puedo decir, no soy capaz de adivinar de qué se trata. Pero vamos, esto recuerda a mí a la astray fotografía y la influencia incluso de algunos fotógrafos de la nueva objetividad. Serpiente en un cubo. Aquí he puesto dos fotógrafos de estas que hice una serie. Y las he puesto además en paralelo porque si nos fijamos, la serpiente y la izquierda, la curvatura que traza. Después, cómo se puede prolongar incluso por el semicírculo blanco de la fotografía de la derecha y la serpiente en espiral apuntando precisamente hacia arriba. Bueno, la combinación de las dos me ha parecido muy sugerente y me ha gustado. Cinco huevos, una fotografía en color de 1925. Bueno, pues si hacemos ejercicio con pimientos, pues con huevos también se puede hacer algo más. Y fijaos, pues un cordón, cinco huevos. No he conseguido fotos de calidad en color y esta me parecía, de las que he visto, pues la mejor. Pero su obra se caracteriza sobre todo por su producción en blanco y negro. Y además antes lo decía, y no siempre es excesivamente contrastada. Conoce a Ansel Adams, que es famoso y conocido por el tratamiento fanal y por esa fuerza que le da a los negros y al blanco. Pero no siempre una foto contrastada es la mejor opción. Cuando veamos la foto de la madre emigrante y algunas de Dorothy Lange, veremos que son casi grises. Y sin embargo, con una enorme carga emotiva de transmitir emociones al espectador, que es de lo que se trata. Tres arpas, otra fotografía de corte futurista de 1935. Vemos ahí tres exposiciones en una sola imagen. Dice, una mujer que hacía street photography, fotografía callejera, me dijo, nunca he fotografido a alguien a quien no se le haya pedido permiso primero, perdonad, pero pedido permiso primero. Yo contesté, imagina Cartier-Bresson pidiendo al hombre que saltó por encima del charco que lo hiciese otra vez. Nunca hubiera sido lo mismo. Esto está relacionado con los robados. Stoll en fotografía y en la start stealing, es decir, comenzar a hacer robados. En 1934, aproximadamente, la mujer esta dice, me gustan los robados y empieza a hacer robados también, un poco en la línea con Paul Strang que ya vimos, en Nueva York. Es decir, y obtiene fotografías fascinantes. Obviamente la foto de Bresson que todos conocemos con el hombre que está saltando del charco y con el reflejo, es irreproducible, no podemos decir, hazlo otra vez, no sale igual, imposible. Y en la derecha le vemos con dos fotógrafos, con Ansel Adams, esta mujer era, debía ser, en un sentido de humor extraordinario, debía ser una delicia, un encanto. Fijaos que es mujer más campechana. ¿Y sabéis lo que están haciendo? Le están bendiciendo al fotógrafo de la derecha, el maestro Adams y la propia Mogen, el fotógrafo se llama Jerry Welsman, y dicen, bienvenido como fotógrafo de la costa este. Esta fotografía está hecha en Point Lobos y a partir de ahora te damos nuestra bendición y bienvenido al grupo. Pues algo así. La primera imposición de malo. Exactamente. Ya hubo una. Bueno, este es un libro que se llama After 19. No he conseguido imágenes más que de la portada del libro después de los 90. Es decir, esta mujer está haciendo fotos hasta que se muere. Y vamos, yo creo que si le dejan la cámara en su lecho de muerte, hubiera seguido. Hubiera seguido. Parece que son los retratados, porque tienen más de 90. Y ella, tanto ella como los retratados, tienen más de 90. De hecho, creo que la foto que está en el centro, y además que está escogida, es un autorretrato que hemos visto al principio. Y ella ahí tiene, creo que era de 1973, con lo cual tiene exactamente 90 años. Y todos los que salen en ese libro tienen más de 90 años. O sea, tiene un libro realmente fascinante. Desgraciadamente murió antes de que pudiera verlo publicado. Después completaron el trabajo y se vio la luz la obra. Pero ella no pudo haberlo publicado en el libro. Bueno, ahí vemos su firma y un autorretrato también. Bueno, un retrato con una role y flex. Dice, la fotografía para mí es tan maravillosa que incluso hoy es como si jamás hubiese visto una fotografía. Y esto lo dijo con 90 años, aproximadamente. O sea, tenía verdaderamente pasión. Y su obra y su producción, o sea, es de una calidad asombrosa, pero es que además, ya habéis visto, lo extrañadamente variada y distinta. Desde fotografías de desnudo, desde retrato, desde abstracciones. Y eso es lo que a mí me choca, pictorialismo. Y es verdaderamente fabuloso. Y creo que con esto hemos acabado. Muchas gracias. 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 Gracias.